Nosotros vivíamos en Santo Domingo y mi esposo siempre decía, yo me quiero retirar a un sitio donde estemos más tranquilos y poner un negocio. Cuando llegamos, estudiamos la zona, vimos que no había hotel, dijimos, este es el negocio. Un amigo de aquí de Guayubín, que trabajaba en Industria y Comercio, él me escribió y me dijo, Ana, ¿te interesa participar en unos talleres que van a dar de allá, de la Mipime? Yo le dije, oh, claro. Dieron 10 talleres en Montecristo y a los 10 fui. Todos los talleres me gustaron porque cada uno te enseñaba algo diferente. Sobre la contabilidad del negocio, para tú formalizar tu negocio y el capital semilla, vino a ser una inyección buena para el negocio. Después de empresarialidad femenina, nosotros hemos hecho muchos cambios, muchas cosas importantes que yo aprendí en ese programa. Incluso ahora, nosotros tenemos un grupo que es Mujeres Emprendedoras de Guayubín y vamos a tratar de que vuelvan los talleres para ellas, para que ellas tengan la misma oportunidad que nosotros tuvimos con empresarialidad femenina. Yo le exhorto a todas las mujeres del país que se acerquen a Industria, Comercio y Mipime para que puedan participar de empresarialidad femenina. Si nosotros, la línea noroeste, pudimos hacerlo, el país entero puede desarrollarse.